Todos nuestros compañeros sonideros, venciban un cordial saludo de parte de Sonido Pirata Inge Sonidero A ver, vamos a seguir bailando el día de hoy Que no queremos ver a nadie sentado, parado, aguitado Vamos a bailar y que se llene la pista señores Sola, sola Lo mejor de los sonidos Ya está bailando la monstruomanía Para sonido Organización colombiana De parte de Guaycolonado Pirata De Guaycolono De parte de Sonido Pirata para sonido Pirata Organización colombiana Hoy no más Vamos a bailar las cámaras de Inge Sonidero Eh, 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 eh Ya llegamos Para mi amor Lady, de parte del alón Que no la quiere el ama con locuras a que nazca la criatura Eh, 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 eh Ahí es mi Bor musst Ahi, eh, 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 eh atéta el Honors Mira, Minje, el paso del pingüino, Minje, sonidero, mira, mira, a medio metro. Pirata. Ya llegamos. Pirata. Vamos a bailarla. Así que bailen hoy. Pirata. Sa, pirata. Mira mi pollo. Minje, sonidero. Pirata. Debe. Debe. Dame razón de mi carrera. Pirata. Toda la familia Muñoz. Eh, eh, allá de Guanajuato. Eh, 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 eh. Pirata. 100% sonido pirata, bienvenido mi Julián, muchas gracias, el gusto es mío papá. Pirata. Mira nomás. La mueve para allá. La mueve para acá. La mueve para allá. La mueve para acá. Eh, 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 eh. Ahí, mino metro. Para producciones, yo eh. Versión 2000. Yaltar. Una comer rasposa. Eh, 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 eh. Yaltar. Ándale, mino metro. Ahí, mino metro. Ahí, mi mocho. El paso de la chiripiorca, mi mocho. Irá, mi cuicho, la chiripiorca. Irá, la chiripiorca. Irá. Eh, 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 eh. Pirata. Ya llegó el pasajero. Allá de mesa. Mirata. Ándale, pedo metro. Ya se va bailando el mocho. Ándale, papá. Eh, 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 eh. Que baile en la cabina. Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Grábala, minque sonridero. Grábala, minque sonridero. Yaltar. Ándale, medio metro. Así se baila hoy. Eh, 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 eh. Bueno, más. El paso del pedito. Acabón. Ándale, medio metro. Mirá, bocho, el paso del pedito. Yaltar. Hoy no más. Desde San Matez, la huaca. Mirata. Y jefe minero. Ya se va bailando el mocho. Ya se va bailando el mocho. Ya se va bailando el mocho. Yaltar. En exclusiva para el Miguelón Pirata Ahí medio metro Avientese la recua a medio metro Mira la recua a medio metro Mira el medio metro A medio metro Sound Pirata Sound Pirata En exclusiva Para mi santo compadre Bien mascarado Taquería